Cultura Argentina en Casa Mi nombre es Rosa Alicia Madariaga Yo soy de raza Pilagay, soy artesana Este viene del monte, más al fondo, en el medio del monte Cuando termina este, viajamos 5 horas de viaje y llegamos al campo Esperamos 2 días, vamos a ir al campo, esas 4 horas más se llevan Tenemos que entrar al monte, porque este no se consigue en el centro Ni la capital Este cuando Recién sacamos Verde, bien verde Y lo podemos hacer rápido A canastos, adornos Tenemos que secar primero Si es lindo día Y se seca rápido Cuando se seca recién Hacemos canastos Pero con esa hoja verde Tenemos que hacer hilo Para que se pueda hacer Artesanía Para hacer un bolso Sería como Treinta Treinta hojas Si Pero para hacer adornos Son dos hojas O una hoja Por ejemplo, este Son una hoja No hay esa clase Así se hace la hoja Así se hace la hoja No hay una hoja No hay una hoja No hay una hoja Se la hoja